Bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Estamos en el tour navideño y nos encontramos en el municipio de Nueva Concepción, específicamente en el parque, para que ustedes puedan disfrutar de este ambiente 100% salvadoreño y vean cómo se disfruta la Navidad acá en nuestro apartamento Chalatenango. Así es que veamos todo lo bello, precioso, iluminado y la calidez de su gente, que realmente Nueva Concepción está cambiando y se siente un ambiente muy, muy tranquilo. Así es que vengan para acá cuando vengan a Chalatenango, disfruten de toda la belleza escénica que tiene nuestro bello departamento en estas fiestas dicembrinas. Así es que acompáñenme para que vean cada uno de los espacios. Se cuidan, por favor, siempre, suscríbanse, compártanlo. Chalatenango Fast away the old year passes, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Hail the new year lads and lasses, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Sing we joyous all together, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Heedless of the wind and weather, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Deck the halls with boughs of holly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Tear the season to be jolly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Dawn we now our gay apparel, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Troll the ancient eeltide carol, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que por favor disfrútenlo, siempre por favor suscríbanse, acompáñennos en cada uno de nuestros segmentos que son muy especial para cada uno de ustedes. Así es que nos vemos en la próxima tour y en los próximos segmentos. Se cuidan mucho, besos, saludos equipo, nos vemos.